¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot aquí en el canal. Tenía muchísimas ganas de traeros información, traeros novedades, traeros noticias acerca de este DLC número 5 de Dragon Ball Z Kakarot que vamos a vivir aquí en el canal. Y es que han salido cositas de este DLC que os van a gustar. Y vamos a analizar aquí detenidamente en el canal porque creo que os van a gustar. Antes de nada, dejadme deciros que si le dais un buen like al vídeo me ayudaríais muchísimo a continuar subiendo contenido de Dragon Ball, a continuar haciendo los vídeos que hago siempre para todos vosotros con esa alegría y con ese cariño que siempre me ha caracterizado. Y también deciros que tengo el canal secundario en la primera línea de descripción. Podéis seguirme porque me estáis siguiendo muchos, estamos yendo cada vez más y estamos disfrutando de los directos del Hogwarts Legacy y se vienen juegos como God of War, que ya he subido varios juegos de God of War, Resident Evil, muchas cosas. Así que corred a seguirme en el canal secundario porque os va a gustar. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. En el vídeo de hoy, chicos, os traigo imágenes oficiales de este DLC número 5 de Dragon Ball Z Kakarot, que creo que son espectaculares. Las vamos a comentar aquí en el canal y vamos a deciros ciertas cositas que yo creo que me parecen realmente interesantes y realmente increíbles, ¿no? De este fantástico DLC. Ya sabéis que tenemos que jugar la versión de PS5 en directo, no sé si lo haré en el canal secundario, por eso insisto en que me sigáis, o lo haré en el canal principal, porque aquí ya he subido una serie. Yo creo que en el secundario estaría bastante bien subirme en directo del Dragon Ball Z Kakarot y disfrutar de todas esas aventuras del señor Goku que nos va a dar. Creo que podría ser bastante interesante, ¿no? Vamos con las imágenes, sin más dilación, os las voy a mostrar. La primera imagen que he seleccionado es la del torneo de Zenkaichi. El número creo que era 39, 25, no me acuerdo. No me acuerdo, gente, tengo muchas cosas en la cabeza, no me acuerdo. Este torneo se produce en la serie de Dragon Ball, antes de llegar a la saga de Z, ¿no? Podemos observar que Piccolo se ha hecho grande, ha utilizado la transformación del Namekiano para hacerse grande y está peleando contra Goku. Hay ciertos detalles que me gustaría analizar. Goku está en el suelo, está caminando por el suelo. Parece que es un combate en el cual no están volando, algo que se agradece, ¿vale? Porque le quita mucha... Le quita mucha... mucha vericidad al juego. Recordamos que luchamos contra Radich y tenemos un traje diferente y encima estamos volando. O sea, espectacular, ¿no? Espectacular lo de Radich, pero bueno. Avanzamos a la siguiente imagen, muy interesante. Aquí se puede observar que Piccolo tiene el skin, la forma de cuando era más jovencito. Asimismo, como Goku. El traje y Goku va descalzo, algo me parece tremendamente espectacular. Se ve de fondo la arena Tenkaichi Budokai, que la han hecho más grande. La serie parece más chiquitita, pero aquí en el DLC la han hecho más grande. No pasa nada, se perdona. Puede perfectamente ser compatible con este DLC. Y el diseño de Piccolo ha cambiado así como el de Goku, ¿no? Se ven más chiquititos, más jovencitos. Me gustan mucho los detalles de este DLC, la verdad. Y tengo muchísimas ganas de que salga al mercado y de que podamos jugarlo aquí en el canal. Es espectacular lo que va a pasar con este DLC. Y todos aquellos que seguís la serie me parece increíble, ¿no? Esta imagen es épica y espectacular, cuanto menos. Y esos detalles, como digo, de ir descalzo, de Goku más chiquitito, del traje, de Piccolo, me parece increíble, ¿no? Vamos con la siguiente imagen. Imagen muy épica de la serie de Dragon Ball. Cuando Goku se reúne con sus compañeros, cuando Goku está con el traje este. Me parece espectacular esta imagen. Se nota que forma parte de una secuencia de vídeo, de una secuencia CGI, con lo cual, bueno, pues es algo realmente increíble. Me gusta bastante lo que han hecho aquí. Y es una imagen bastante, bastante épica en la serie, ¿no? Con lo cual están mostrándote, a través de esta imagen, que van a ser muy fieles a lo que era la serie. La gente dice muchas cosas acerca de DLCs siguientes, porque dicen que a lo mejor pueden volver a Dragon Ball poco a poco, ¿no? Porque, como ya sabéis, cuenta la historia de Kakarot. Y aquí, finalmente, tenemos el diseño de Krilin, el diseño de Chichi, el diseño de Jancha, que son más jóvenes, de Tenzin Han, las ropas de cuando entrenaban con el maestro Roshi y demás, que me gustan bastante, ¿vale? ¿El maestro Roshi o de Songwan? Bueno, me gusta bastante esta ropa, respetando los detalles negros, respetando un poquito, bueno, la forma de Goku jovencito. Y volvemos al diseño de Piccolo. Me parece espectacular que tengan en cuenta estos detalles. Son detalles que anteriormente no han tenido mucho en cuenta, como por ejemplo, con la pelea de Raditz, que yo os digo, ¿no? Que ya lo veréis. Todo esto me parece increíble, me parece espectacular, me parece que este DLC va a ser una pasada, pero tenemos que esperar a que salga. Todavía no hay fecha de lanzamiento, pero sí que nosotros vamos a disfrutar aquí en el canal como uno más, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Si no estáis suscritos, y nos vemos en el canal mucho más adelante, y recordad el canal secundario, que lo tenéis en la descripción, y que yo creo que os puede gustar bastante. ¡Saians! Los Saiyans sonidos jamás serán vencidos, no sé ni lo que digo. Nos vemos en un nuevo vídeo, muchas gracias, y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!